de noche con alan presenta guadalajara para el mundo un espacio cultural que pretende mostrar un poco de la hermosa ciudad de guadalajara sus edificios sus monumentos su historia y todo lo que pueda esconder la hermosa perla de occidente soy tu anfitrión alan martínez y en esta ocasión estaremos hablando de la catedral de guadalajara corría el año de 1561 cuando el rey de españa felipe segundo la mandó construir fue dedicada en el año 1618 y consagrada el 12 de octubre de 1716 ha sufrido desde entonces numerosas transformaciones su construcción estuvo a cargo del arquitecto martín casillas la fachada está construida por una mezcla de estilos arquitectónicos las torres actuales de 65 metros de altura fueron construidas en el siglo 19 ya que las originales se derrumbaron a causa de un temblor en 1818 la cúpula tampoco es original y fuera construida después del sismo de 1875 actualmente la forma de las torres de la catedral se ha convertido en un símbolo de la ciudad de guadalajara mezcla de influencias góticas barrocas moriscas y no clásicas en su combinación la catedral no está exenta de grasa y ritmo única en el país con su interior de estilo gótico las tres naves constan de seis tramos altos y espaciosos cubiertos con bóvedas góticas y nervaduras de dorados pingantes a la misma altura en cada nave en los muros laterales hay redondos pilarones estriados una importante obra pictórica es la purísima concepción de martolomé esteban murillo que está en la sacristía aquí se encuentra el segundo órgano más grande de la república mexicana de origen francés ubicado en la avenida alcalde esquina con hidalgo en el centro en el corazón de la ciudad de guadalajara rodeada por la cruz de plazas la cual está conformada por la rotonda de los hombres ilustres la plaza de armas el edificio del gobierno municipal y la plaza guadalajara una icónica forma que vista desde las alturas asimeja y asimila una cruz en el centro la hermosa catedral de guadalajara visitamos habitada por cientos de personas de visitantes y turistas asimismo como locales rodeada de su gente rodeada de grandes monumentos la ciudad de guadalajara es claramente adornada con uno de los monumentos más hermosos de todo méxico si no es que casi de toda latinoamérica una catedral que en sus muros lleva diferentes historias las cuales serán contadas en otro episodio pero para todos los que nos visitan para todos los que visitan la ciudad de guadalajara y quieren llevarse el mejor de los recuerdos la catedral de guadalajara es la postal perfecta con un cielo azulado por la tarde o en la noche totalmente estrellado con sus luces destilando y tintiñando alrededor de la hermosa catedral un monumento un edificio arquitectónico totalmente de época y que hasta el día de hoy sigue orgullo siendo a los tapatíocos muchas gracias por acompañarme en este corto video esto fue guadalajara para el mundo nos estaremos escuchando en un próximo episodio y Gracias. Gracias.